Vamos. ¿Puedo empezar? Cuando yo era pequeña, en el jardín de infantes, a los 4 o 5 años, le decía a todos, con mucho orgullo y satisfacción, que yo era mitad noruega y mitad chilena y mitad peruana. Yo soy la hija de dos personas que emigraron en formas muy diferentes entre sí. Mi padre se vio obligado a emigrar y mi madre quiso emigrar. Y debido a sus migraciones, estoy vinculada con un continente muy distinto del continente en el que nací y en el que crecí. Mis padres han atravesado grandes cambios en sus vidas, en gran parte debido a sus migraciones. Mi padre provenió de Chile, llegó a Noruega cuando tenía 15 años como refugiado político, junto con mi abuelo. Luego de algunos años, viajó a Perú. Todavía no se le permitía regresar a Chile, así que fue a Perú. La idea era visitar a un amigo de su infancia que se había casado. Y cuando llegó a la casa de su amigo, tocó el timbre en la puerta y fue mi madre quien le abrió la puerta. Ella era una de las hijas de la casa. Al año siguiente se casaron. Y ella se trasladó a Noruega con él. Y tres años después, yo nací en Oslo. Cuando tenía dos años, ellos se divorciaron, lamentablemente. Y como consecuencia, aprendí a conocerlos a cada uno por separado. Esto ha sido una fuente de muchas reflexiones. El poder observar cómo ellos fueron tratando de aprender sobre sus sentimientos, sus formas de vivir. Y desde entonces han habido cambios tangibles. Ellos han observado claramente qué es lo que había sido su hogar y qué es lo que era su nuevo hogar. Y el contraste entre el antes y el después. Para mi padre, Noruega era la seguridad y la libertad. Para mi madre, era el lugar donde ella había llegado a ser una adulta independiente. Ambos padres echaban de menos su país correspondiente, cada uno de su forma. Yo les veía crecer como personas y también como migrantes. Y ahora que estoy trabajando yo con este tema en el mundo académico, he hecho un vistazo atrás en mis recuerdos, y lo veo todo con unos nuevos ojos. Y lo que sobresale es la sensación general de que mis padres están también más preocupados ahora que antes con la diferencia que tengo yo con ellos como noruegos. Yo desde luego siempre me siento con cierta distancia con respecto a mi realidad y lo que ellos opinan. Yo no tengo la barrera lingüística, lo cual ha hecho que para mí sea mucho más fácil integrarme. El idioma es precisamente esa frontera que debían cruzar mis padres, mientras que para mí siempre fue algo natural, era mi primer idioma, el primero que empecé a hablar. No tenía que adaptarme a ese sistema como ellos tuvieron que hacerlo. Al principio esa diferencia entre nosotros era también la razón principal de nuestra perspectiva distinta de la sociedad. Para nosotros o para mí, la xenofobia era algo de lo que se me hablaba cuando era niña. Y que sí, poco a poco lo fui experimentando también a medida que crecía. Me imagino que podría decir que sí, me decepcionó Noruega. Yo no pensaba mucho en esas cosas como el racismo, la discriminación hasta que llegué a la adolescencia y escuché más el debate público. Me sentía absorbida completamente por ese debate. Al darme cuenta de que mi realidad, en realidad, suponía irritación para otras personas. Los noruegos, que quizás amigos míos pensaban que yo era parte de la sociedad, como yo también creía serlo de una forma natural. Bueno, fue entonces cuando empecé yo a ubicarme en ese contexto, preguntándome a qué sociedad quería pertenecer. Claro, yo era noruega porque cuando iba a Sudamérica me sentía también muy distinta del resto. Viví un año en Colombia con mi padre y me sentía como una extranjera. Pero de repente tenía esa necesidad de justificarme. De justificar por qué yo actuaba de una forma tan noruega. Me preguntaba yo, ¿cómo era yo tan noruega en mi mentalidad, en mi comportamiento? Aunque no era ni siquiera medio noruega, sino noruega adoptada, por así decirlo. Empecé a reflexionar sobre esa imagen que tenía la gente de mí. Empecé a reflexionar sobre lo que es una persona multicultural y una persona noruega. Era sorprendente escuchar que ninguno de mis padres había nacido en Noruega. Para mí todo ello había sido normal. Y la gente me preguntaba, ¿de dónde eres? Quizás este es el tema más aburrido que conozco. Probablemente porque surgí continuamente en Paraseautobús, incluso en exámenes, en las tiendas, en la calle, en las cafeterías, en los restaurantes. Tengo la impresión de que son intrusos que apenas se presentan a mí o no me preguntan cómo me llamo. Si son noruegos, suelo responder, soy de Oslo. Y si son de Oslo, entonces digo el nombre del vecindario en el que crecí. Y eso con frecuencia también da lugar a un silencio incómodo. A veces seguido de una pregunta tal como, ¿pero de dónde eres realmente? O ¿de dónde son tus padres? Tengo la impresión a veces de que mi apariencia automáticamente hace a todos pensar que tienen. Tienen derecho a saber mi historial personal, incluso aunque yo no tenga mayor interés en hacerles a ellos partícipes de ello. Es como tomar el control de mi espacio personal. Y yo quiero establecer un distinto claro entre lo que es mi autonomía y la de los otros. La restricción cohesa a mi vida personal es clara para mí. A veces las respuestas son muy breves. Mi padre es de Chile, mi madre es de Perú, sí que lo digo a veces. Y otras veces no me molesto en responder. No estoy interesada, sinceramente, tampoco en que me conozcan. Lo más incómodo resultó cuando yo tenía que hablar de distintos orígenes étnicos. Cuando la etiqueta noruego de etnia extranjera o migrante de segunda generación a veces hacía que no estuviéramos encuadrados en los grupos objeto de investigación. Y yo pensaba que significa simplemente de piel más oscura. Y yo consideraba que eso era racismo. Sí, es verdad. A veces he observado que mis padres son como los latinoamericanos, sí. Pero es algo que ya he asumido desde mi crianza, en mi vida cotidiana, que no valdría la pena ahora intentar identificar las características personales que son resultado de una influencia cultural u otra. Y una consecuencia de ello es que, aunque ambos padres míos han nacido en Latinoamérica, en realidad son de países vecinos, con una larga historia de enemistad también. Mis padres me dijeron que yo tenía una idea muy pragmática de lo que eran las fronteras nacionales, porque eso fue lo que me inculcaron desde el principio de Chile y de Perú. Mi madre, aunque era de la otra parte del mundo, en realidad estar con ella era un respiro para mí. He estado con ella en América y también en Europa. Esos son mis recuerdos. Aún así, cuesta mucho no preguntarse quién hubiera sido yo si mi padre no hubiera sido un refugiado. Para mí, la respuesta es que nunca habría ido a Perú, nunca se habría encontrado con mi madre. Ella nunca habría ido a Noruega. O sea que mi hermano más joven ni yo hubiéramos existido. Hubiera quedado un espacio vacante en la Universidad de Oslo. Mi novio hubiera encontrado a otra chica. A veces siento cierta culpabilidad. Estoy viva porque mi abuelo y mi padre sufrieron muchísimo. Siento pues la necesidad de hacer algo para justificar el sacrificio que ellos atravesaron. Algo que de algún modo compensaron también la razón por la que yo estoy aquí. En la actualidad estoy escribiendo la tesina del máster. El principio en casa. Tiene que ver con las desplazadas internas de Colombia. Hablando de las posibilidades de retorno. Y mi interés en este tema obedece a que desde siempre tenía un gran interés en entender cuál es la realidad de la gente, de los sistemas, de las mentalidades. Con frecuencia tenía la impresión de que yo soy un mal encaje entre lo que es mi propio mundo y lo que los de ahí fuera piensan y me han dicho que pensaban que era mi mundo. A mí me gustaría, a mí me hubiera gustado contar esta historia, la de estas mujeres en otras circunstancias. He hablado también con otros que sienten también esa disonancia entre lo que ellos sienten y el lugar en el que viene, la percepción que tiene la gente de ellos, ya sea por el origen de sus padres, que proceden de la migración también, prescindiendo de si ese desplazamiento supuso cruzar fronteras o no. Como yo lo veo, la migración no tiene que ser algo drástico, tener que cruzar grandes charcos para que esas realidades sean distintas. Me interesa muchísimo la experiencia de cada persona, para ver cómo ellos mismos negocian con sí esa sensación de pertenencia. Se nos da una identidad. A veces no encaja bien con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esto es lo que a mí me pasa. Ojalá se pudieran abrir más las definiciones para que hubiera un mejor entendido de lo que es la migración. Estoy convencida de que hay que hacer mucho más para entender mejor lo que es una persona en su integridad. Y a través del estudio de los desplazamientos, creo que podremos aumentar esa comprensión de la relación entre las personas y los lugares. Gracias. Gracias. Gracias.